¿Qué es el programa de Egresados? 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 también sea cercano a nosotros y podamos conocer también otros aspectos, obviamente que nos identifican a nosotros al interior de la universidad. Y finalmente, pues el equipo de mejoramiento de la licenciatura también nos acompaña hoy, pues va a conversar también con nosotros, con los maestros y pues también con las personas egresadas que están aquí el día de hoy. Y ya para el cierre pues vamos a tomarnos algo calientico, pues porque está haciendo realmente mucho frío, ¿no? Habíamos pensado en algo frío, pero dado las características, algo calientico normal, ¿no es cierto? No quiero que me entiendan desde otro punto de vista la noción. Algo calientico y acompañamos eso, algo calientico ya cuando estemos cerrando la jornada, ¿no? También para que lo consideramos, pues sabemos que en la sala de música no lo podemos hacer, pero pues vamos a organizarnos afuera pues para poder consumir el alimento. Entonces, es como nuestra organización. Profe, si entonces nos colaboras, por favor, con la hoja de vida de cada una de las ponentes. Gracias. Muchas gracias, profesora Alexandra, por esa bienvenida tan calurosa. Bueno, tenemos hoy cuatro invitadas, como lo mencionó la profe Alexandra. Dos personas van a estar desde la virtualidad y dos personas que tenemos aquí presentes. Mileidy Bejarano Martínez, quien trabaja actualmente en la Secretaría de Educación, en la Dirección de Inclusión e Integración y Poblaciones. Es egresada en el año 2021. Ha tenido trabajos en Pradif, aquí en la universidad, con trabajos con familia, en la Fundación Ideal Funapel, desde un acompañamiento pedagógico. Juliana Chanagá Jerez, egresada del año 2009, magíster en Educación, experiencia pues en asesoría y acompañamiento pedagógico a docentes y a comunidad educativa en general, desde enfoque diferencial, acompañamientos a la Secretaría de Educación, Secretaría Distrital de Integración Social, con una bastante experiencia desde allí, desde temas de inclusión y primera infancia. Bueno, tenemos a Heidi Caterin Rodríguez, que es egresada del año 2021, también reciente, quien se vinculará posteriormente por la plataforma. Ella trabaja actualmente en una asociación Crecer Internado y el trabajo lo ha profundizado desde Discapacidad Psicosocial. Y Sandra, ella nos acompaña desde Cumaral, y Sandra Milena Guzmán Viracacha, egresada también del año 2009, fundadora e iniciativa de la pedagogía Waldorf, actualmente ubicada en Brasil, en Bahía. Entonces, bueno, pues bienvenidas a este espacio, recordarles pues un poco cómo sería el tema de su intervención y pues iniciar con la pregunta, ¿no? No sé si va a iniciar Juliana o Milady, bueno. Desde allí, desde su profesión como licenciadas en Educación Especial. Entonces, adelante. Pues gracias, inicialmente un saludo amoroso para todas las personas que están presentes. Soy muy contenta de volver a mi casa, a mi universidad, colegas, qué maravilla que estén acá, a mis profes, ¿no? Que me formaron y es bien especial estar acá compartiendo con ustedes. Entonces, gracias la invitación a Magali, a Aisy, y contarles, o sea, devolverme un poquito también antes de egresar, y es porque es algo muy importante para mí. Resulta que cuando yo entro a la universidad en el año 2004, a la par también comienzo a encontrarme con la organización popular y los procesos barriales. Entonces, desde allí comienzo como a encontrarme con muchas preguntas y también con algunos elementos que van haciendo parte también de mi historial como maestra, como una mujer que se compromete también con las realidades y con lo que está pasando dentro de los territorios. Entonces, desde allí comienzo con el teatro. Sí, el teatro es uno de mis grandes aliados dentro del proceso, actualmente no lo ejerzo, pero lo hago dentro de la práctica cotidiana que desarrollo y es algo que siempre me ha acompañado. Desde ese lugar también de la educación popular, algo que me llevo directamente hacia mi corazón es el compromiso con la comunidad. Entonces, lo que implica que te reconozcas como una mujer que a partir de ese camino y ese conocimiento colectivo que se va construyendo, pues puedo aportar también a lo que sucede en mi barrio principalmente. Entonces, agradecerle también a las jóvenes y a los jóvenes de Rafael Uribe por haber tenido la oportunidad de conocernos desde allí y desde este lugar reconocer el impacto que tienen las historias de vida. Entonces, pienso que es un elemento que trascendentalmente me ha acompañado y definitivamente es una de mis apuestas, así que con convicción. Luego de este proceso de educación popular, ¿qué va sucediendo mientras voy estudiando? Nada, pues se llega al año 2009, el grado. Y luego del grado, pues al siguiente día es como, bueno, ¿qué va a venir ahora para mí? Y pues resulta que tampoco es que tuviese como el desespero, sino más bien querer a que la vida me sorprendiera porque ese es otro de los factores súper importantes con los cuales también me he comprometido y es el factor sorpresa. El factor sorpresa como una posibilidad motivante y de permitirse encontrarse también con lo que la vida tiene preparada para una. Entonces, en esa preparación, pues me encuentro con un proceso también de internado de mujeres y hombres adolescentes y jóvenes con trastornos mentales y comportamentales. Fue mi primer trabajo. Y entonces allí hay bastantes cuestionamientos súper importantes y aparece este otro elemento que básicamente simboliza el ejercicio de mirarme todos los días, mirarme frente al espejo y también poder reflexionar sobre mi hacer, sobre esos despertares que van surgiendo en mí a partir de lo que voy encontrando, sobre el cuestionarme que hay más allá, porque es que resulta que en ese espacio que les cuento, pues yo era la educadora especial de un grupo de jóvenes y entonces yo tenía que prepararles para el colegio. Y entonces, pues, yo organizaba mis clases y pues resulta que había olvidado que estaba la historia de vida presente y detrás de eso que yo quería enseñar estaba la misma vida. Y aquí viene otro aspecto súper importante que es la posibilidad de permitirnos encontrarnos desde la escucha. Entonces, le agradezco especialmente a estas jóvenes y a estos jóvenes que conocí porque me enseñaron precisamente eso, que más allá de un interés temático, conceptual o curricular, también está la vida y cuál es la relevancia que la escuela le da a la vida. Era muy complejo prepararnos para la escuela y llegar a presentar unos exámenes de admisión, pues, porque claramente eran jóvenes que no hacían parte del sistema educativo. Llegar a presentar esos exámenes de admisión a los colegios y salir con la frustración de que no nos aceptaron, pero volver como con la posibilidad de que sí. Entonces, hay unas dinámicas que van más allá, ¿sí? Cómo es el respeto entre estas jóvenes, estos jóvenes, cómo se están relacionando entre sí y cuál es su percepción también frente a los procesos de educación. Luego de este proceso y de esos aprendizajes que les cuento, pues, hay un ejercicio de evaluación que también siempre está presente, ¿no? Y es que no todo en la vida puede ser como un proceso laboral, entonces me retiro porque también tengo que tener espacio para vivir. Entonces, pues, era un trabajo fuera de Bogotá y, pues, era todo el día salir de noche y llegar de noche, entonces decidí cómo irme hacia otro lado. Y en esa búsqueda, pues, entonces aparece algo que me ríe un poco por el título, ¿sí? Entonces, no, y es que sombra, ¿sí? Entonces me fui a trabajar de acompañante terapéutica a la mal llamada sombra y me da risa porque ese es un término que aún se siguió usando. Entonces, desde este lugar, pues, estuve allí acompañando a algunas niñas y niños con discapacidad. Allí un reto bien importante es vivir desde el interior como participan las personas en los distintos entornos donde se garantizan sus derechos desde ciertos lugares. Entonces, hacer parte del seno de la familia y algo que aprendo desde este rol, digamos, que ejerzo en un tiempo muy corto realmente es la importancia que tiene el cuidado, ¿sí? Y cómo constituimos comunidades de cuidado que luego va a estar muy presente en lo que viene después. Entonces, luego de este proceso de acompañante terapéutica individual, entonces, pues, surge también una oportunidad bien interesante que es allí donde me encuentro con las infancias. Entonces, acá quiero contarles que me pasó algo súper lindo porque es que, claro, yo soy educadora especial y así súper empoderada, contenta, y yo llego por primera vez a un jardín en el barrio Juan Rey, pues, a veces, ¿sí? Y allí estaba Sergio, estaba Natalí, Juan David Roballo, estaba Karen Juliana y estaba Esteban. Entonces, bueno, principalmente por dos chiquitines, llego y yo digo discapacidad, listo, ¿sí? Pero entonces resulta que yo tengo un choque muy fuerte cuando yo llego porque son niñas y niños, niñas y niños que están en sala materna, que están en párvulos, en prejardines. Entonces, para mí ese fue un choque terrible, pues, porque yo había tenido como vivencias con personas jóvenes y adultas, por lo que les he venido contando todo este tiempo. Claro, el encontrarse con una niña o un niño, o sea, eso me abre mi corazón y me cuestiona tanto, me cuestiona en relación a la forma en que nos percibimos y empiezo a construir también esos asuntos como que yo soy la que voy a enseñar, ¿sí? De estas niñas y niños que nombro y de sus familias, o sea, yo a ellas y ellos les agradezco infinitamente por haber sido mis grandes maestras. Y son maestras y maestros que uno encuentra en la vida. Entonces, miren tan bonito también como ese saber que nos comparten las niñas y los niños y las familias y los territorios barriales, pues también van haciendo parte de un saber que es muy importante compartirlo, ¿sí? Entonces, es el lugar también de ese saber popular, de la experiencia que tienen las mismas familias y de el poder como sacudirme quizás un poco, porque uno llega como con unos pensamientos así, no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero resulta que la realidad a ti te va mostrando como otras invitaciones. Y en esas invitaciones, la primera que me llevo es la importancia que tiene conocer a esa niña o a ese niño que estamos acompañando, ¿sí? Desde quién es, cómo es, qué necesita de verdad para que podamos garantizar un proceso. Entonces, allí tejimos muchas posibilidades con las maestras, acá vuelvo a utilizar mi naricita que es otro de los elementos allí, la posibilidad también de reconocer lo que nos va sucediendo en la práctica, de reírnos, de reírnos un poco, pero con la perspectiva también de reflexionar y de transformar lo que vamos viendo como una posibilidad. Transformaciones que definitivamente no son posibles en lo individual, ¿sí? Y esto que menciono a continuación, entonces lo encuentro luego con otro trabajo donde continúo elaborando con infancias, pero ya desde otros roles. Entonces, tuve la oportunidad también de, esto es como lo que he hecho en los últimos años y es básicamente un proceso que desarrollamos en colegios de la Secretaría de Educación. Entonces, desde acá, acá es algo bien importante y es que educador especial, digamos que cuando yo salgo de la universidad, yo sentía que mi rol estaba encaminado principalmente hacia las personas con discapacidad y entonces en este proceso que les cuento, pues me encuentro también con la posibilidad de conocer al ser humano en toda su esencia, en todas sus múltiples identidades, en sus formas también de conocer, habitar y sentir el mundo y pues de relacionarse con él, de participar. Y entonces es precisamente allí donde empezamos a darnos cuenta que están las niñas y niños como centro del proceso, ¿sí? Y desde allí está también como el invitar a tejer, que es otra palabra así como poderosísima para mí, el tejido colectivo, ¿sí? Como esos elementos que les he venido compartiendo, lo de la sorpresa, el tejido, ¿sí? La posibilidad de reconocernos desde nuestros propios saberes, continúan estando presentes y están presentes durante toda mi trayectoria profesional y como humana también porque es que algo que ha sucedido con este proceso es que al buscar contribuir también a que exista un mundo que de verdad esté abierto a celebrar la diferencia, pues es allí donde encuentro esas grandes posibilidades, ¿sí? Entonces, pues por una parte, el estar con las niñas y niños pues es maravilloso porque tú hablar de diversidad con las niñas y niños pues es un ejercicio de muchas sorpresas entonces allí es la invitación a la escucha y también a permitirnos encontrarnos desde el horizontal acá rompemos con ese rol de poder que en ciertos lugares puede ejercer la maestra o el maestro, ¿no? Y la escuela es un lugar, es bien cómico, porque es cómico para mí pero a la vez es una invitación a, bueno, yo qué puedo hacer con esta situación que está sucediendo teniendo en cuenta que yo no soy una persona que va todos los días a un colegio ni que está permanente con un grupo pero sí estoy viendo que desde las infancias están silenciándonos, aquietando nuestros cuerpos, nuestras voces entonces es allí donde empieza como ese interés también en encontrar otros caminos para compartir con las maestras y con las familias también que las niñas y niños son portadores de saberes que son sujetos y ciudadanos activos entonces, ¿por qué no les permitimos? porque es más fácil para algunas maestras o maestros que una niña o un niño que genere cierto reto a nivel pedagógico y el paréntesis que abre es porque casi siempre esos retos pedagógicos los generan las y los estudiantes con discapacidad o aquellas que no tienen un diagnóstico pero que están asociados o que mágicamente están siendo etiquetados desde la escuela y es una cuestión que acompaña entonces me interesa bastante comenzar a interpelar a las otras personas empezar a cuestionarnos, o sea, ¿por qué estamos hablando todavía de niñas y niños de inclusión? ¿sí? súper complejo, complejo el asunto porque tú haces un ejercicio de sensibilización o sea, llevamos años sensibilizando, décadas quizás ahora concienciamos, pero ahí vamos, ahí vamos en el proceso y yo siento que son pasos son pasos que para algunas personas no son visibles pero si nosotros damos cuenta, pues sí, han habido unos avances muy importantes porque ahora encontramos más aliadas dentro de la escuela entonces, acá, esta es una profe que construimos con una profe niña, una profe que construimos con unas maestras de uno de los colegios de Barrios Unidos hace un tiempo y la traigo porque yo, al iniciar este proceso y ver tanta discriminación en la escuela, tanto rechazo o sea, que tú llegues con todo el amor del mundo hagas un tallero, trates de tocarle el corazón a alguien y ese alguien diga, muy bonito lo que su merce me dice pero yo no estoy de acuerdo con eso nosotros no somos de inclusión ¿qué podemos hacer ante eso? decir que no y uno, ay, pero es que la inclusión somos todos, somos todas ¿sabes qué pasa? entonces es bien complejo desde allí pero entonces, listo yo era, juzgaba mucho, juzgaba mucho porque es que también olvidé lo de las historias de vida miren como va y vuelve, lo olvido pero lo recuerdo y es que antiguamente yo, o sea, es como yo decía pero por qué las maestras rechazan tanto o sea, por qué la primera opción es que se vaya la niña o ese niño o sea, por qué no hacemos algo, por qué no lo intentamos por qué no hacemos algo de construir en comunidad para de verdad garantizar un proceso participativo y resulta que entonces empiezo también a conocer a las maestras desde otras perspectivas encuentro también algunas maestras muy dispuestas soñadoras que se repiensan muchas posibilidades para lograr que cada una y uno de sus estudiantes pueda ser reconocida y reconocido dentro de la escuela y entonces es una maestra también que tiene una historia de vida una trayectoria y un saber entonces acá viene un choque muy o no es un choque sino un encuentro más bien interesante en relación a construir saber pedagógico hay unas maestras como les mencionaba supremamente poderosas entonces yo como educadora especial que les pueda aportar que podemos construir en conjunto con lo que tú haces pero hay otras maestras que de pronto requieren un poquito más de escucha también porque algo que yo he visto es que hay muchas resistencias o sea, yo no les puedo negar que a veces uno llega a los colegios y la profe ve a una niña o un niño y de una vez entra como en shock o sea, como, tú viniste porque viniste el día de hoy o cuando este niño viene o uno llega al aula y no me interesa o sea, yo me voy a dar cuenta pero inmediatamente tus chicos, tus niños bueno, es una maestra entonces con historia de vida como con muchos miedos algunas con su corazoncito muy cerrado pero otras con una gran apertura también a interpelarse a construir y a permitirme también apoyarles y dentro de este proceso también me parece que ha sido muy significativo en ese diálogo que he podido tener con las maestras del distrito el acompañarles a documentar y sistematizar sus experiencias porque es que miren que muchas de las maestras o sea, uno llega al colegio y la maestra lo primero te dice dame estrategias entonces, pero no te piden estrategias para una niña o un niño sino para una discapacidad y pues súper complejo o sea, porque pues no tengo ni idea o sea, pueden tener el mismo diagnóstico clínico pero pues el ser humano es totalmente distinto y acá se conecta con lo que les decía ¿quién es ese niño? ¿cómo es? ¿qué necesita? sí, la historia de vida y entonces desde allí está el lugar de invitar a esas maestras al principio lloraba mucho pues porque es muy doloroso a veces como pues encontrarse como con o sea, no sé o sea, tu corazón tan duro sí, o sea, ¿por qué? pero luego ya lo aprendí como a no cargarme con ello porque de verdad y lo que les digo tratar de ver a las maestras con otros ojos o los ojos del amor sí, porque todas y todos somos sujetos de aprendizaje y en algún momento hay algo con hay algo con lo que uno hace uno hace click que le transforma y le invita a vivenciar otras cosas por último también tuve la oportunidad de acompañar un proceso nacional del ministerio pero desde el lugar del enfoque de género entonces le agradezco a ese espacio también por haberme tenido haber tenido la oportunidad de reencontrarme con esta que es una de las convicciones súper importantes para mí soy educadora especial mujer y así amo que me nombren como mujer entonces siempre lucho también como por o no lucho porque luchar no sino más bien entre lo que movilizo lo que me gusta movilizar es también la dignidad sí, la dignidad el hecho de nombrar a quienes estén presentes el de encontrarnos también desde ese compromiso político desde esa misma ética y con la disposición del corazón y de mi alma y construir historias sí, construir historias y tejerlas en colectivo y seguir aquí apuntándole como a a transformar y acá tengo algo más que con lo cual me enamoré durante este proceso y es con la literatura infantil entonces estos elementos que yo les traigo es básicamente como me gusta como lo simbólico también sí para mí es súper importante como el cuerpo el cuerpo en acción la experiencia que me atraviesa mi ser mi corazón y mi piel que se va instaurando allí me parece súper importante el diálogo pedagógico la construcción los espacios también de reflexionar sobre la escuela entonces son escenarios bastante significativos y eso hace parte de los ambientes sí como el ambiente a ti te genera vínculo te genera también el querer estar allí sí pero el que genera también como siempre estar avanzando avanzando en un ejercicio de cuestionarse de saber de tejer y básicamente ha sido como este proceso transformando realidades con el corazón y con el alma para para Bogotá para Colombia y donde el mundo me dé la oportunidad de estar gracias sí tenemos 20 minutos para intervención ¿verdad? bueno buenas tardes para todos primero agradecer el espacio esto es nuevo para mí efectivamente no tengo la experiencia que tiene mi compañera porque he trabajado desde que egresé más desde la parte administrativa cuando egresé también preparada para la sorpresa que me iba a recibir de bueno paso hojas de vida a lo que me salga a lo que todo que soy mamita entonces lo que primero uno piensa después en su chiquitín ¿no? cuando pasé mi hoja de vida sorprendentemente me llamaron pues para Secretaría de Educación cuando empecé a trabajar pensaba que iba a ingresar como mediadora que es como una de las ofertas cuando salimos egresados que apuntamos casi todos por mi recorrido en mis monitorías en la universidad entré a trabajar directamente a nivel central de la Secretaría de Educación allí me encontré con muchas frustraciones creo que ha sido un proceso muy rico de aprender pero también de llorar como dice la compañera el camino no es fácil uno encuentra las realidades en el en el contexto de todavía esas barreras actitudinales de los docentes de las mismas docentes que están acompañando a los chicos y a los y a los niños y niñas y jóvenes con discapacidad y resistencia total yo quiero hablarles desde tres puntos uno es familia uno es estudiantes y otro es mis aportes pedagógicos como educador especial que he hecho desde lo que yo hago la familia desde la parte administrativa siempre pues nos hemos encontrado con la queja no le dan el beneficio a mi hijo a mi estudiante cuando llegamos a los colegios efectivamente pues lo que primero queremos hacer es escuchar a las familias y dialogar con ellas porque nos parece importante reconocer esa trayectoria que no es desconocida para ninguno de nosotros de la lucha interna que han tenido que movilizarse ellos como familias de personas con discapacidad reconocer que son sujetos de derecho que tienen beneficios y apoyos para su proceso escolar entonces ha sido un trabajo muy bonito de ponerme en la posición del otro de escuchar de reconocer y atender sus necesidades desde los estudiantes ha sido un poco triste y complejo porque he encontrado mucha resistencia por parte de algunos docentes que están en las instituciones donde todavía se ve llegó el niño de discapacidad por favor llámeme a la docente de apoyo él no debe estar aquí tu chico todavía hay mucho creo que lo comentaba con la profedora en las escuelas todavía estamos viendo que no estamos en un proceso social en un proceso de reconocer de aceptar la discapacidad no la diferencia estamos todavía hay el prototipo de sensibilicemos a los maestros desde el 2017 que salió el decreto 1421 llevamos ya casi 4 o 5 años sensibilizando a los docentes y no es el tiempo de sensibilizar a nadie es el tiempo de darle la bienvenida a los estudiantes que todavía están en casas están lejos de la escuela que están apartados que están con miedo por el bullying por el rechazo por ese desconocimiento de algunos maestros que claro evidentemente como lo dice la compañera hay experiencias que los han hecho reaccionar de esta manera pero no es el tiempo de sensibilizar a nadie es el tiempo de reconocer que estamos en un mundo diverso que podemos todos trascender y transformar nuestro discurso nuestras prácticas y nuestro quehacer me ha parecido súper complejo porque yo atiendo mesas técnicas donde pues tengo que acompañar qué es lo que está haciendo el colegio la institución por ese estudiante con discapacidad es donde encontramos pues que efectivamente los procesos nos están llevando acorde en algunos casos en otros pues sí pero en esos que nos están llevando acorde es siempre mi invitación desde el lado humano y desde como educadora especial invitar al colegio a la institución a trabajar en equipo no puede ser que desde la cabeza principal no se reconozca y no conozcan ni siquiera cuántos estudiantes con discapacidad hay en el colegio llámeme a la profe de inclusión por favor ella es la que tiene ese dato he escuchado en muchos colegios en muchas ocasiones y eso que acá nos decían en la casa de trabajar en equipo es algo fundamental porque también encontramos las profes docentes de apoyo que dicen mis chicos mis estudiantes sí mis chicos de inclusión inclusión somos todos lo dijo la compañera el término de inclusión se ha desdibujado un poco de decir inclusión igual a discapacidad cuando pues no lo es entonces mi apuesta siempre ha sido venga profe espere un momentico el estudiante pertenece a la institución y como pertenece a la institución debemos estar involucrados todos ¿verdad? debemos hacer puente entre nosotros para trascender y transformar esas prácticas que estamos llevando a cabo que efectivamente pues no están siendo beneficiosas para el estudiante y desde la parte pedagógica evidentemente lo que dice herramientas claro yo atiendo casos particulares entonces me es más fácil dar estrategias de cómo pueden abordar las temáticas de cómo hacer la planeación más no más no pues porque no me han pedido para discapacidad como tal claro cuando hacemos las cualificaciones a los colegios sí han dicho como hagan una casística ustedes conocen mucho porque visitan todos los colegios pero no es lo mismo yo siempre les decía no es lo mismo mi Lady Bejarano a mi profesora Angie Grajales que no tiene ninguna discapacidad o tiene pronto un trastorno y yo también ella es un mundo completamente diferente al mío porque tenemos experiencias de vida diferentes sí no podemos intervenir de la misma manera con todos los estudiantes la invitación siempre ha sido bueno si bien el decreto nos habla de un DUA de un PEAR trabajémoslo en ese sentido planeemos diferente diversifiquemos si el estudiante no pero es que yo lo tengo y que quiere que le ponga copias guías a colorear profe que más usted puede hacer aparte de la guía como yo abordo la temática aparte de ejemplificar de traer videos cuentos otras cosas creo que hay muchos profes todavía en esa posición de no saber cómo trabajar con la discapacidad ha sido un trabajo muy difícil para nosotros como nivel central de dar cualificaciones en este momento nos encontramos cualificando a las instituciones en temas de DUA en temas de PEAR porque triste pero real aunque el decreto lo menciona quienes deben abortar y hacer estos planes son los docentes de aula que no lo hacen en su gran mayoría de las instituciones quienes terminan haciendo pues este plan son las docentes de apoyo docente de apoyo que hay una discusión bastante grande allí por el perfil en los que pues son nombradas entonces cuando yo me encuentro a nivel central de decir bueno yo quiero ser docente de apoyo porque soy una mujer súper empoderada y me encanta la discapacidad y me encanta trabajar y aportar desde mi saber y mi hacer a la discapacidad digo hoy hay muchos docentes de apoyo que no saben ni siquiera cómo diligenciar un PEAR que es un ajuste razonable que es un apoyo no tienen ni idea entonces decía como desde también la norma el decreto desde ese lineamiento no se ha pensado realmente cuáles son estos perfiles tan específicos porque si en este momento hay cuatro ya después los cambiaron y ahora hay tres es preocupante yo decía cuántas cosas y cuántos miedos salimos las educadores y educadoras especiales de la academia porque dicen nos van a cerrar nos vamos a desaparecer y qué va a pasar con nosotros nos matamos cinco años estudiando y ya no vamos a ser ni docentes de aula ni docentes de apoyo nos toca presentarnos a un concurso donde no hay una vacante para nosotros es pensar en que venimos es a transformar y seguir acompañando esos procesos porque efectivamente estamos años luz de esas intervenciones que esperamos como educadores especiales y educadoras especiales en la academia de poder ver calidad de vida en nuestros estudiantes con discapacidad yo quiero contarles una experiencia muy personal me tocó mucho es un estudiante yo no intervengo en clases pero es un estudiante que me asignaron por mesa técnica yo acompañé casi que todo el proceso hice nueve mesas técnicas con la familia porque era un proceso de decirle al papito papito la secretaría está escuchándolo y quiero que sepa que nuestro trabajo aparte de solucionar y dar los apoyos que su hijo necesita también está interesada desde el humano en escuchar y recibir todo lo que usted tiene y siente y de decirle no hago una sola mesa técnica con usted y me olvide de usted sino yo estoy acompañándolo y lo estamos acompañándolo no desde la parte profesional claro obviamente también pero desde la parte humana de escucharlo de poder decirle yo lo entiendo yo sé que no es fácil estar trabajando y salirse de trabajar renunciar a su trabajo y que alguien de su núcleo familiar asuma todo lo que tiene que ver con mantenimiento comida alimentación trabajo pues para sostener el hogar porque tienen dos niños con discapacidad yo estoy aquí con usted después de nueve mesas técnicas el papito efectivamente reconoció que sí que es un trabajo muy difícil porque ahora después de pandemia han sido muchos los casos que nos han reportado de necesitamos que vengan y nos flexibilicen el horario de los niños con discapacidad porque no pueden estar dentro de la institución porque X o Y motivo las conductas después de pandemia han aumentado sobre todo en los estudiantes con autismo entonces era un caso de estos yo acompañé al papá y le dije mire después de nueve mesas técnicas casi todo el año podemos ver un avance y de resignificar de decir sí es un proceso muy difícil pero estamos comprometidos no estamos comprometidos desde solo el discurso sino también desde la práctica desde el humano de decirle a él aquí vamos a estar y si el niño necesita que le ajustemos más lo seguimos haciendo pero creemos que el niño va a alcanzar todo eso que hemos propuesto y que hemos planteado y esas expectativas claro aterrizadas que usted pudo evidenciar de decir sí necesito que mi hijo aparte de que aprenda también logre y gane ciertas habilidades entonces ha sido un trabajo muy bonito de muchos aprendizajes no me esperé la verdad estar en este en este momento allí en este lugar creo que he aprendido mucho con las poblaciones con mis compañeros porque es un trabajo en equipo un trabajo de que debemos de verdad asociarnos y acompañarnos desde el saber del otro de escucharlo de reconocerlo de que también me puede aportar porque yo no me la sé toda sola entonces ha sido bastante bonito humano y ¿qué más les puedo contar? no sé mi hacer ha sido específicamente en escuchar también en acompañar y sobre todo en transformar ah bueno yo hago un trabajo que sí me encanta y me fascina y es con las docentes de apoyo de dos localidades en específico entonces nos reunimos una vez al mes a a contar y a transformar esos espacios y esos escenarios que ellas están teniendo en los colegios al principio claro está la queja de mi profe mis rectores que nunca quieren a mí me toca correr detrás de todos los profes pero también profe bueno si nos toca correr detrás de todos los profes ¿qué estamos haciendo? ¿cómo nos estamos movilizando dentro de las instituciones para de verdad ver los procesos? ¿cómo es posible que su merced que está en el colegio no tenga claro ni siquiera cómo debe hacer el acompañamiento para ese plan de mejoramiento institucional? ¿sí? entonces eso ha sido un espacio súper enriquecedor tanto para las docentes como para mí donde nos hemos escuchado donde hemos concluido que sí efectivamente hay estudiantes que por más de que su merced diversifique el currículo haga los ajustes haga los apoyos pues deben transitar en otros espacios y también estamos ahí en una lucha interna de qué va a pasar con nosotros entonces estaba hablando con la profedora sobre eso les decía los espacios no se van a acabar nosotros no nos vamos a acabar como educadores especiales no nos van a eliminar del sistema porque ese es el miedo ahora con todas las resoluciones decretos lineamientos que han salido y circular yo les decía es una invitación a pensar cómo estamos planteadas cómo nos estamos movilizando y haciendo visibles en las instituciones no es posible que todavía estamos haciendo procesos de sensibilización con los mismos de las instituciones porque pues no estamos en este momento para hacerlo no estamos para decir aceptamos la discapacidad estamos para darle la bienvenida a todo lo diferente entonces ese proceso ha sido muy bonito con las docentes de apoyo de decirles tranquilas estamos tejiendo entre todos y todas un camino de verdad que nos debe movilizar que nos debe reconocer y que nos debe hacer trascender a otros espacios donde nos necesitan no es posible que uno salga con esa mirada de yo voy a ser mediadora o yo voy a ser docente sombra porque todavía se usa todavía hay hemos perdido tutelas por decirlo así donde piden un docente sombra y por recomendaciones de las mismas docentes de apoyo entonces uno dice bueno que estamos haciendo mal desde la casa que nos estamos visualizando en otros espacios donde nos necesita donde podemos hacer donde podemos transformar y cambiar los escenarios y los espacios entonces eso ha sido muy interesante creo que es un aporte valiosísimo porque desde las experiencias de las docentes y los docentes de apoyo que están en las instituciones y que están en campo y en terreno y conocen de primera mano la necesidad real de los estudiantes hemos podido entreger y hacer puentes y hacer conectividades interinstitucionales para decir necesitamos más necesitamos que nos escuchen y que nos visibilicen de decir aquí estamos estamos trabajando claro estamos todavía dando pasos pequeños para llegar a ese modelo social porque no estamos en el modelo social lamentablemente en los colegios todavía no que hemos dado pasos sí los hemos dado que también reconocemos el avance de algunas instituciones lo reconocemos pero nos hace falta mucho y creo que es también a invitar a todos de pronto las personas que aún no ingresan y que están en ese camino de no perder la fe ni la esperanza de que cuando ustedes salgan también van a llegar a esos espacios a transformar porque es muy triste ver cómo se dejan permear por las instituciones y las monotonías que manejan las instituciones entonces encontramos los profes o los docentes de apoyo las mediadoras que repiten y replican y no cambian y no transforman y no trascienden su práctica su planeación entonces es muy triste y si es un llamado de motivarlos a decir si se puede hay todavía muchísimo que hacer afuera y yo sé que si nos de verdad nos unimos y hacemos puente como deberíamos hacerlo podemos generar grandes cambios y transformaciones Bueno muchas gracias queridas panelistas ahora cambiamos un poco la modalidad para dirigirnos a la pantalla de forma virtual entonces tenemos a Sandra Guzmán y a Caterina Rodríguez ya las había presentado desde Cumaral y Brasil Un saludo muy fraterno desde aquí desde el alma mater aquí está el auditorio no sé si inicia Sandra o inicia Caterin la pregunta pues Sandra listo la pregunta la vuelvo a mencionar y es bueno como han evidenciado su quehacer desde su profesión educadores especiales como lo han evidenciado allí desde los lugares en donde se ubica hay que subir el volumen creo que me hablo eso está bien está bien Gracias por ver el video. La vida es muy loca, pero realmente es muy linda, ¿no? Cómo el camino se va atrasando desde nuestro deseo más interno, ¿no? Desde que comencé a trabajar como educadora especial, que es un súper reto, ¿no? Porque uno sale de la universidad y, ay, Dios mío, ahora no soy más estudiante, pero están mis profesoras aquí para salvarme. Pero la vida te va llevando, ¿no? Yo siempre fui buscando como caminos, espacios alternativos de aprendizaje, ¿no? Mi proyecto de grado de quino terapia. Siempre buscaba el camino de la sangre. Siempre buscaba esos espacios más alternativos. Y, bueno, trabajé cinco años en Colombia y, bueno, me vine para Brasil. La verdad, les confieso que me vine detrás del amor, pero me resumió que no era el amor de pareja. Era un amor más profundo. Así que me tienen muy feliz hoy después de diez años aquí en Brasil. Descubrí el amor, pero el amor es mi misión de vida. ¿Quién soy yo aquí en el mundo? Entonces descubrí la pedagogía Wilder aquí en Brasil. Cosa que me encantó. A mí me gusta llamar la pedagogía del amor. Porque es justamente eso. Comparto un poco las palabras de Juliana, ¿no? Es ver el otro como individuo, es ver el otro como ser humano, es ver el otro como en su complejidad, ¿no? Entonces la pedagogía Wilder enseña un poco eso. Que no es un conjunto de niños, no es un conjunto de personas y sí es cada individuo. Cada individuo es un universo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Colombia. Trabajaba con autismo, como sombra. Y nos cambiaban de niño cada seis meses. Y me acuerdo tanto que nosotras educadoras especiales nos encontrábamos en los intervalos y decíamos Es muy triste no poder amar a este niño. ¿Cómo es que no se pueden tener relaciones afectivas? ¿Por qué no es ético? Era muy frustrante para nosotras trabajar con una persona como si fuera un objeto. Y aquí me encontré con la pedagogía del amor. Entonces, ¿por qué es totalmente lo contrario? No, ¿cómo así? La relación profesora del mundo tiene que ser tan afectiva, tan enamorosa, tan íntima, que tú conoces su familia, su familia te conoce. Entonces hoy yo le digo, hoy yo soy profesora de jardín, jardín, ¿no? de educación urbana. Y hoy yo le digo a los papás de los niños, ahora no son tus hijos, son nuestros hijos. Y la pedagogía habla de una comunidad, ¿no? Somos una comunidad en donde cuidamos de los niños. Entonces para mí eso fue, wow, encontré el camino que yo quería. Y bueno, todo es pasado por medio del arte. Nosotras creamos los juguetes, nuestras profesoras y papás, hacemos los juguetes, todo es artesanal. Se tiene esa visión, ¿no? de que es un ser espiritual, que tiene alma, que tiene un cuerpo físico, que también tiene un proceso de desarrollo que hay que respetar. Que tiene todo un contexto, toda una historia, en fin. También me encontré con los principios de esta pedagogía, que es como los principios que uno, como ser humano de universidad pública, sale a buscar, ¿no? Que somos la libertad, en el pensar, en la cultura, ese respeto a lo que tú crees, de donde tú vienes, ese respeto. También tiene una igualdad en la parte jurídica, ¿no? En los derechos, en los deberes, todos somos iguales. Y también tiene una fraternidad económica, que fue lo que más me encantó. Yo dije, ese es nuestro papel como educador especial, es inclusión. La pedagogía de Valdor, sí, tiene un mito, que es escuelas para ricos, porque todo es súper orgánico, gomelo, caro, pero no, es todo lo contrario. Se tiene una fraternidad económica. Entonces, si yo como familia que tengo un estrato social alto y puedo aportar más económicamente, y hay una familia que no puede aportar económicamente nada, pero tenemos ese mismo encanto por la pedagogía, queremos ese mismo respeto para nuestros hijos, pues entonces unos ayudan a otros. Y para mí eso es inclusión. Lo que más rescato como educadora especial, así que súper me identifico como profesora Waldorf, es la capacidad que tenemos en ver las necesidades, ¿no? No solo necesidades especiales, y sí las necesidades como individuo. Entonces, les voy a contar un poquito de mi experiencia actual, ya que un recorrido así, súper flash de mi vida. Actualmente me encuentro en Bahía, en el estado de Bahía, de Brasil, es en el norte, en el... Casi al norte, sí, de Brasil. Es como en la costa, yo digo, es de Cartagena de Colombia, es de Cartagena de Brasil. Es un lugar turístico, hermoso, es un paraíso, las playas más, wow. Pero también ese turismo trae una cosa depredadora, ¿no? Entonces los nativos sufren muchas violencias, violaciones, abusos en trabajo, ¿cómo se dice? Perdón. Mi español ya no me pese. ¡Ay, Dios! ¡Qué portugueses! ¡Qué portugueses! ¡Qué portugueses! ¡Qué portugueses! ¡Qué portugueses! En fin, tienen unas sobrepáticas sociales muy altas. Y ahí, yo como educadora especial, nosotros tenemos como una mirada diferente, ¿no? Y ahí empezamos a ver las necesidades de cada año. Yo estuve en esta escuelita, es una escuela nueva, es el segundo año, soy profesora de jardín, pero como no me puedo quedar quieta, me expliqué tanto con Juliana, como no se puede quedar como quieto y ciego, entonces ya trabajo hasta mediodía, voy a disfrutar de la playa. Pero hay otros niños, hay otros niños que están pasando por otras necesidades. Entonces están los niños de los hijos, los hijos nativos, que trabajan todo el día en la playa, porque los niños están compartidos en la calle. Entonces a partir de ahí yo empecé a hacer cosas con los niños, o sea, a reunirme y cogíamos mangos de un patio y hacíamos un picnic. Y bueno, y empecé a ver que aquí no hay un parque para los niños. Yo decía, pero como así, el parque para mí, para mi infancia fue tan importante un parque, porque aquí no hay un parque para los niños. Y hay un campo de fútbol, eso sí, porque en Brasil, ¿no? El fútbol es súper fuerte. Hay un campo de fútbol enorme, una cancha de fútbol así toda de grama y todo. Yo decía, ¿cómo no hay un parque? Nadie piensa, los niños. Entonces, pues bueno, como no me puedo quedar quieta, empezamos a movilizar. Y parece que ahorita es noviembre y empiezan a construir un parque. Empezamos a hacer actividad, pero la verdad estoy sola, más o menos. Soy la única profesora en este momento. Pero ya hemos movilizado otras personas para estar junto con esa mirada, ¿no? De, como así, la infancia y los niños aquí son muy maltratados. Todo el mundo, como es un lugar pequeño, es una villa, la mayoría son familia. Entonces, como que todo el mundo tiene derecho a pegarles, a tratarlos mal. Ah, porque es que la prima, porque es que la tía, porque es que la abuela. Y es un maltrato infantil muy grande que todo el mundo ignora. Pero yo no. Entonces, estamos movilizando también con un grupo de profesores, de educadoras de otras escuelas también. Movilizando para esos papás, para traer esa conciencia de que eso se llama violencia, de que eso se llama abuso, de que eso se llama violencia intrafamiliar, y, bueno, en todo el resto de cosas que yo, como educadora especial en Colombia, me encontraba a través de las familias de los chicos con discapacidad, ¿cierto? Uno siempre se encuentra con esas realidades sociales, económicas, que uno no puede ignorar. Entonces, me parece muy lindo sentirme como educadora especial en ese derecho, en ese derecho de meterme en las familias y de meterme en la comunidad, y de movilizar para traer esa armonía y ese respeto por esa individualidad. Entonces, en ese momento, bueno, estamos haciendo lo del parque, estamos haciendo la movilización del respeto, de la violencia, pero también estamos haciendo un grupo de mujeres, porque esta zona es la zona, la costa del descubrimiento, cerca de la ajena de Nuestra Colombia, ¿no? En donde toda contención, donde todo pasó, la colonización, vinieron, y esa es una zona de indígenas también muy fuerte, pero también hay muchos abusos. El gobierno, bueno, no sé si ustedes saben cómo están en este momento gobernando Brasil, que Dios quiera que gane Luna, porque está siendo muy violentado, lo cual todos los ángeles. Y no podemos ignorar esa historia, ¿no?, de la colonización, de esa historia que vino a violentar, a matar, a violar, y todavía sigue de una manera disfrazada, ¿no? Sigue de una manera a turismo, el turismo vino para dar trabajo para los nativos. Y entonces vienen los ricos de otras ciudades, de otros países, con mucho dinero, compran terrenos a las personas más pobres, y montan los grandes resorts, y todo se va ignorando. Y van disminuyendo a los nativos, y esos niños están siendo maltratados, y estas mujeres están siendo maltratadas, y estos hombres están siendo explorados. Entonces eso me parece muy lindo, lo que es, claro, es muy fuerte, y también tengo que estar todo el tiempo meditando, y llorando en el baño, haciéndome más fuerte. Pero también es muy lindo sentir cómo día a día también llegan personas para sumar, y con esa misma mirada que yo tengo, que salir de la Universidad Pedagógica con esa mirada, de no poder, no conseguir ignorar estos problemas, hacer algo. Entonces, bueno, estamos haciendo bastantes movilizaciones ahora. Entonces me quedé muy feliz. No sé qué más contarles. Creo que básicamente es eso para ahorita. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante, pues lo que nos compartes desde allí, desde nuestro hermano Brasil. Iremos a visitarte. Próximamente. Haremos allá una salida de campo con la pedagogía Waldorf. ¿Por qué no? Bueno, muchas gracias, Sandra. Ahora continuamos con Caterin Rodríguez. ¿Nos escucha? Buenas noches. Me dio la hostal, ya no sé, porque, digamos, ahí tenemos palabras como un día, y esas caras conocidas, saben que terminamos en la virtualidad, entonces es un poco complejo, porque si uno no logró despedirse de la universidad, como uno hubiera querido, ¿no? Pero es gratífico, digamos, que se den estos espacios. Digamos que desde el mundo popular, yo estoy por ahí salida, por fin del orden, me gradué el año pasado, y yo sí le fumaba el meta, me devolví otra vez para mi tía de la canela. Digamos que el año pasado estuve haciendo clases personalizadas, creé emprendimientos, porque sí, digamos que cuando uno se graduó, después del inicio de antes, más complejo, desde la carrera de uno, conseguir de una vez, pero pues como todo Colombia trata de no vararse, y de seguir aprendiendo desde otros espacios. Ya, digamos que ahí tuve varios aprendizajes, y choques, como solemos tener los seres humanos, este año empiezo a trabajar desde marzo, en un internado, en una subordinación que se llama Crecer, es un internado donde se ve la gran discapacidad psicosocial y la intelectual, entonces, hay un restaurante en Villavicencio, el cual tiene cuatro seres, dos están en el idioma, en el domingo, es un internado que está trabajado bajo la modalidad de IQ1, entonces es un poco complejo, la gente que conoce, trabajar bajo el ICDF en cualquier rol, es muy pesado por la falta administrativa que lleva, por el tema de la legalidad, y más en estos casos, vamos a contarles un poco, dado que es un internado, funcionó 24 horas, 27 días a la semana, al principio fue un poco, digamos frustrante, por el tema de los cargos que le habíamos, y empezamos a hacer todos los chiquis, aquí parezco colegiado, porque acaba de llegar el trabajo, entonces iba con el informe de trabajo y todo, digamos que es muy poco los espacios, que no logra detener descanso, porque, no sé si es un trabajo de operación, administrativamente, obviamente les cuento, se trabaja de escapacidad, por el tipo de policía, con los que ustedes tienen, y es nueve años en adelante, tenemos hasta personas de 40 años, 45 años, hasta la sede de ONHO, de mujeres, porque se apartaron, y la sede es a la cuna, que básicamente son niños con microcefalia, o macrocefalia, y digamos que se les da difícil, su desplazamiento físico como tal, y hay otro profesor intelectual, yo empecé en la sede principal, que es la sede de niños, y luego en junio más o menos, y me fui trasladada de una a la sede, digamos que es una sede que siempre está haciendo campus, continuamente, mi parte como tal, es manejar la parte educativa y ocupacional, dado que son seres de usuarios, que viven ahí, por lo tanto, toca garantizar el sido sin derecho a la educación, a la salud, el tema de la recreación, y la parte cultural, y su función encarga, ocupacional, educativa, educativa, y cultural, ellos cuando empezaron la pandemia, les tocó pasar a la virtualidad, como mucho nos tocó, entonces actualmente siguen en esa normalidad, de estar por medio de guías escolares, entonces, yo me encargo básicamente, de que las personas que vayan ingresando, básicamente, y en esto que anteriormente, digamos, primero, no es prácticamente el tema de la mayoría de los países, por ahí, no es un problema, no es un problema, crónicamente, han sido recorridas de la calle, han sido consumidoras, entonces, son casos extremadamente fuertes, aparte, ya no es un poco psicológico, pero hay que, digamos, ahí es donde uno se da cuenta, si verdaderamente, es vocación lo que uno está haciendo, simplemente, entonces, uno sabe que la persona que está ahí, básicamente, no es un plato, sino que verdaderamente, digamos, le apasiona lo que uno está haciendo, y yo sí, no ser humano como, digamos, jugando empatio, emociones y sentimientos con las personas, porque, pues, también nosotros sentimos diariamente, a raíz de eso, cada vez que llega, digamos, una, yo tengo que ir al colegio y escolarizarla, es muy difícil, la verdad, que los colegios acepten personas con discapacidad, además de discapacidad psicosocial, entonces, entonces, es muy complejo, porque es una controversia, él se exige que, toda persona tiene que estar, escolarizada, aún así, esté en silla de ruedas, pero no se le da, sin importar si se le da la garantía, de llevar un profesor a la unidad, pero es, es, desde el conducto regular, hacer eso, entonces, es un poco complejo, porque siempre ha salido un cambiante de colegios, porque, empiezan con la misma condición y otras, que no hay sensibilidad, no se hace la industria razonable, como tal, los grandes acogénicos, no son otras personas con discapacidad, anteriormente se llevaban a la unidad, pero como ellos son, básicamente hay muchos que tienen trastorno, se sigue nombrando retraso mental, debe o moderado, que es más que todo lo que hay allá, asociados con el consumo escolar, hay esquizofrenia, hay el tema del trastorno de la conducta, profundidad de la conducta, inadaptación escolar, son muchos factores, aparte del consumo, que conllevan, un poco, el tema de la parte escolar, audio, un poco, un trante y muy puro, sí, digamos que, un poco, uno, se cuestiona mucho, y, pero también, un poco, que uno entiende, que, digamos, la población, porque mucha gente se lleva, en la idea de que, de que la población, es la que uno va a disfrutar, pero, pues a nivel general, uno sabe que es, que es la misma, que uno, y da las garantías, como tal, de seguir acarrollando a estas personas, y también ha sido, un choque muy duro, con uno mismo, porque uno no se alcanza a imaginar, hasta, lo que una persona puede ir, sí, digamos, que uno se empieza a nuestro entorno pequeño, y más en un entorno acá, que es a nivel del meta, eh, en todas las especialidades, no se ven mucho a nivel del meta, y eso que, pues, básicamente, el problema es así, el tema de la carrera de la educación, pero, me doy cuenta que sí, hay mucho, hay mucho, hay un educador especial, pero a la vez, es difícil expresarse, porque sí, hay experiencias, siempre tienen que estar en un año, entonces, es complejo esa controversia, más porque, encuentro con personas, personas en aire, que trabajan en el, entonces, digamos, que uno recién se ha venido, y empezar, como, como un trabajo, y lo cuestionamos mucho, pero, también me recuerda mucho, que en la universidad, digamos, que la profesora, que nosotros tuvimos clases con ella, estando presencial, como en el cual, yo siempre, al principio, es muy exigente, creo que esa misma exigencia, por lo que, y usted, cuando empezamos, con la virtualidad, yo creo que fue una de las clases, más dinámicas, que tuvimos, mis compañeras, también se dan cuenta, porque, siempre, trataba de, a pesar de ver una barrera, como fue, que, desde mi profesor, yo, y todos, me faltaban, los mejores, diferentes, pero, vuelvo a llevar a cabo, y seguir aprendiendo, de esa manera, entonces, a ellos, a ellos, lo voy a llevar a cabo, porque en la universidad, digamos, y yo me acuestionaba, yo no sé si podría trabajar, con discapacidad, si, pues, yo me preguntaba, si yo como lo trabajo, con una persona, que, aunque no tiene discapacidad, asociado con esquizofrenia, como, yo, de que más, lo voy a hacer, y aparte, digamos, como, por inferior, de que, a lo mejor, somos las dos, que son únicamente, así, digamos, que, en cuestión, a veces, estamos, un poco, por el tema de las hormonas, y todo, un poco, más susceptibles, entonces, no sabía, si no sabía, si no sabía, porque no sabía, porque no esperaban, tan felices, o no, entonces, digamos, que en la población, es muy complejo, por todo, más allá, de su diagnóstico, entonces, es compleja, la psicología, la psicóloga, es la que tiene que intervenir, pero ahí, es donde uno se da, muy complejo, con los doctores, que se, no tiene que mantener, no su rol, si usted está trabajando, con su equipo, tiene que trabajar, el equipo, no, 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 pues, yo creo, que es un propio actor, ¿por qué? Uno de pronto, en la universidad, no lo diga, cuando los profesores, nos mandaron, hacer trabajos en grupo, actividades, y decían, pero, ¿por qué hay tantos trabajos en grupo? Porque, si de verdad, ¿cuál es un especial? Sí, ¿cuál es la preparación? ¿cuál es el trabajo? ¿cuál es el trabajo? ¿cuál es el trabajo? ¿cuál es el trabajo? Y eso, no te vas a encontrar, no te vas a encontrar, no te vas a encontrar con personas, que te van a apoyar, sino que a veces, la educación especial, es muy sucesiva, como decían las anteriores compañeras, entonces, solo el hecho de que te apaga, la etiqueta de discapacidad, quiere decir, que van a empujar, al educador especial, así que, pues, en esta unidad, se da como, una controversia, en el internado, donde básicamente digamos que todas se deben apoyar a esta coordinación porque si hay una falla no solo cae uno, sino cae todo el equipo como tal más en cuestión de legalidad pero cuando empiezo a trabajar me di cuenta que de verdad digamos el ser es un productor especial me ha enseñado mucho hace un poco pero aquí está la profesora en la parte humanista porque uno aprende a ser más empático con los demás y a ponerse en la parte de lo otro y a uno a no juzgar antes de ponerse a decir por qué la persona es así creo que en los colegios pasa mucho porque es tan grosero con sus compañeros o porque se la pasa pegando entonces empieza a uno a formar prejuicios y la misma gente y no se dan cuenta que también tienen una realidad atrás digamos ellas, no muchas tienen familia y ellas para ocho días tienen una autorización a llamadas pero se pasó de cuarenta chicas solo cinco tienen una autorización de llamadas entonces ahí se dan cuenta como como muchas de ellas ni siquiera tienen un apoyo familiar sino que viven veinticuatro horas del día en un lugar donde básicamente parece una fase porque no pueden salir digamos que se pueden sacar permisos pero todo requiere completamente y eso no lo brinda a uno siempre entonces ahí es donde uno digamos pone la importancia del contexto familiar, emocional, psicosocial y en la parte educativa ha sido muy enriquecedor y sé que es poco tiempo el que uno ha llevado pero cuando yo ingresé a otras universidades privadas comparaba mucho comparaba mucho con la universidad y yo decía esto es totalmente diferente o sea, yo iba a una universidad privada y la gente no disfrutaba no jugaba de la misma manera como uno hacía en la universidad no se integraba igual o había cosas que de pronto no se podían decir o vestirse porque la otra persona no iba a jugar en cambio en la universidad trabajórica usted le podía ir a San Guillamo y la gente no le importaba o sea, un periódico, un periódico, un periódico, un periódico entonces es una aparente como sobrellevar eso más que uno, digamos, siempre ha sido la parte rural llegar a una ciudad donde tener diversidad por todo lado desde la vestimenta hasta la forma de hablar entonces creo que eso es una de las cosas más efectivas que tiene la universidad como los espacios que uno logra encontrar las personas que uno logra conocer es muy nutritivo y más cuando uno sale se empieza a alejar de otras personas pero se queda un poco un poco normal, un poquito Muchas gracias Caterine por compartir tu experiencia desde allí, desde Cumaral bueno ahora pues preguntas ¿qué inquietudes tenemos referidas a a lo que nos acaban de compartir nuestras panelistas? dudas, inquietudes yo tengo una pregunta para Caterine Caterine, sí digamos en este ambiente o que tú nos cuentas el contexto ¿cuál es la proyección en el internado? digamos en términos de proyecto de vida para estos usuarios que están allí internos o que se proyecta porque si tú dices que no pueden salir que no, o sea ¿hacia dónde van? en términos de proyecto de vida bueno digamos que ahí como no les comenté un poco la parte administrativa toca uno ocurrir horas operativas y horas administrativas entonces la parte administrativa es que tiene que evolucionar a cada usuario de manera individual mensualmente entonces todos los meses yo tengo actualmente tenemos 40 niñas en unidad entonces a cada una de las tenemos que evolucionar mensualmente desde mi área porque trabajo social y psicología también hacen informes yo tengo que hablar cómo la usuaria ha logrado evolucionar digamos cuando les presentan con notas de alteración cutting que es cortarse cualquier parte del cuerpo o querer valirse o desautorizar al personal o agregir a los compañeros porque para que son mucho ellas las envían a unas clínicas donde es como clínicas de rehabilitación entonces ahí se llama hospitalización donde pueden durar tres días hasta un mes o dos meses dependiendo de su comportamiento y diagnóstico entonces por eso mismo el ICB nos pide siempre informes mensuales para ver cómo va la usuaria también hay informes donde van todas las áreas dentro de ese informe donde yo pongo la parte educativa ocupacional y de autocuidado porque también tengo que estar pendiente el tema de cuando ellas las pein que estén peinadas cuando no lleguen ellas las penalizadas porque ellas tendrán un informe que estén peinadas el tema de los piejitos que las enfermeras de la noche digamos lleven ese proceso el tema de la limpieza de oídos todo eso toca llevarlo a quien quiera lo que hacen en un pedacito hay una parte que se llama proyecto de vida es un libro es como cuando uno hace digamos la tesis y quiere hacer una herramienta lúdico pedagórica eso es digamos que es un método que se lleva con la unidad en la principal es una escala valorativa donde digamos mi competencia de desarrollo personal de independencia donde hablan los procesos colectivos básicos memoria presión y los superiores como tal el tema de cómo se desencuentra la persona físicamente entonces para el ICDNP digamos que hay que tratar de mejorar por tres meses que voy a comenzar el mismo tema entonces en este mes voy a hablar de la memoria en los próximos porque cada tres meses se cambia un poco el tema de cómo yo llevo al usuario y la usuaria básicamente también hay muy pocas hay niñas que llevan siete años en unidad básicamente entonces es un poco de eso porque la persona que puede salir es muy poca primero porque como ellas están en restablecimiento de derechos la idea es que si ella llega a salir ya sea uno va sustituto o con su familia porque hay personas que pueden ingresar con su familia pero es muy complejo porque la mayoría que tienen familia es porque han sido abusadas sexualmente de su propia familia o porque la misma familia también es consumidora entonces el ICF no va a soltar tan fácil si sabe que la familia no es algo hay pocas personas digamos hace poco hace como dos meses había ingresado un usuario de una unidad es súper funcional digamos que la única dificultad que tenía ella era porque también ha sido consumidora pero tenía todos sus procesos acordes a la edad tenía 16 años y logró hacer una referente de la misma jurada que se llamó volver con sus familias con la madre de la señora que era con mi mamá mi papá porque pues había tenido una vida muy difícil con el tema de violencia sexual y todo eso pero logró llevarse a cabo para que la persona pueda salir básicamente es hacer un seguimiento cada usuario tiene su defensor las defensoras son las encargadas de digamos de vigilar el proceso de los usuarios quienes autorizan una llamada o una visita que también le puede permitir para 15 días entonces se hace el proceso con la familia si verdaderamente la usuaria es apta o inclusive puede volver a un lugar subsídico donde pueda servir de ese tiempo que han pasado casos porque si ya han habido como todos que la usuaria se han evadido que van de la unidad porque están cansadas porque no hay una por su diagnóstico que termina volviendo mal por la noche porque tienen hambre pero es porque verdaderamente no tienen a dónde llegar son personas las que ya el internado es su caso se ven en la casa porque no tienen a dónde llegar como hay otras que se van y no se puede ver una de ellas entonces hay muy pocas que no saben que son mayores de ellos son muy posicionales lo que se hace es que se mantiene seguimientos informan a la policía y todo y control y todo de pronto estar pendientes pero hay algunas que se han evadido y cuando se termina alterando es que está con algún familiar es básicamente cuando no pierde la puerta gracias catherine alguna otra pregunta por parte del auditorio yo tengo una pregunta puntual y va un poco más referido a todos aquellos elementos que en general el panel ha expuesto entonces si quisiera como que cada una de manera muy concreta como que nos diera su percepción porque por supuesto los escenarios donde están ubicadas pues son distintos y todos los manejos pues que hemos escuchado pues tienen características muy diferenciales ¿no? ¿Cómo han visto la transformación del educador especial desde el posicionamiento de las funciones que ustedes en este momento desempeñan? ¿Sí? ¿Quién quisiera empezar? Si quieren acá en Bogotá y ya pasamos a Colombia Bueno el posicionamiento como educadoras especiales desde mi contexto creo que toma un papel muy importante yo trabajo para la dirección de inclusión entonces eso es como bueno inclusión entonces ¿cuál es la apuesta que usted educador especial quiero dejar en claro que educadores especiales en la dirección de inclusión solo habemos dos entonces ¿cuál es la apuesta usted educador especial que sabe que conoce discapacidad cuáles son sus aportes entonces somos los que más tenemos demanda de mesas técnicas para atender porque efectivamente si mis otros compañeros pues tienen otras profesiones diferentes pues también saben de discapacidad pero no tienen como ese bagaje conceptual y esa experiencia que a nosotros desde la casa nos dieron desde nuestras prácticas nuestras prácticas no empiezan en segundo semestre porque sí tienen una finalidad entonces esa apuesta como educador especial ha sido siempre mire profe podemos transformar podemos aportar podemos trascender y lo que decía Heidi que es muy cierto el trabajo en equipo yo no puedo pensar que puedo llegar a una institución a dar ciertas orientaciones si usted profe no se vincula con sus otros maestros y con sus estudiantes para aportar al proceso del estudiante esa transformación ha sido de necesitamos de los demás para ser nosotros mismos y para desenvolvernos en el contexto ha sido de pronto retador porque las docentes piensan a veces que se las saben todas y no necesitamos de verdad sentarnos planear y pensar desde lo desde lo individual y pasar a lo colectivo porque somos comunidades la escuela es una comunidad donde todos estamos aprendiendo y en ese aprendizaje necesito también que el otro me enseñe necesito también enseñarle al otro desde mi saber entonces siento que esa apuesta desde mi quehacer ha sido venga yo lo escucho pero también escuche porque su saber y mi saber hacen un diálogo de saberes bastante enriquecedor que nos permite transformar y trascender yo quiero decir que esa transformación es una multiplicidad de darse cuenta y de encontrar oportunidades entonces es como lo primero que se me viene a la cabeza educadora especial como una mujer que llega a tocar básicamente desde allí muchas gracias gracias Katerin Sandra Sandra bueno yo siento que primero depende de cada persona ¿no? así hasta donde tú quieres ir como educadora especial pero también siento que ser educadora especial ya la palabra lo dicen es una cosa especial o sea no es cualquier persona que estudie educación especial realmente tiene que tener mucho amor para ser educadora especial ¿no? y así como dice Juliana y como les conté un poco de mi historia yo creo que fui recapitulando lo que conté para ustedes va transformando por donde tú quieres ir y hasta donde quieres ir entonces yo veo así el padre especial como un gran artista que va tejiendo puentes también fue la primera palabra que se me vino va tejiendo esos puentes de oiga yo estoy viendo una necesidad aquí y estoy viendo allí una persona que puede ayudar porque no ayudamos en esa interviración de esas relaciones y vamos a fortalecer una necesidad específica o varias ¿no? entonces yo siento que sí es una transformación constante primero internamente claro y hasta donde quiero ir porque también es válido ir hasta un punto y listo si es mi intención ¿no? pero yo creo que y yo siento bueno estoy en Brasil o sea hoy recapitulando todo estoy lejos de salir la universidad me abrió la puerta al mundo y wow todo lo que he hecho aquí ¿no? o sea qué lindo eso y hoy digo mi misión de vida es transformar la humanidad entonces puedes llegar tan lejos como a transformar la humanidad ¿por qué no? desde mi mirada que fue educada en la universidad de esa mirada de ver necesidades de ver qué puedo hacer de inventar estrategias porque yo me acuerdo mucho las clases inventábamos hacíamos juegos inventábamos juguetes hasta salimos con las herramientas realmente para transformar el mundo entonces yo creo que es eso hasta donde van tus ganas y tu amor creo que básicamente es eso muchas gracias Sandra Katerin cuéntanos los cambios porque muchas veces lo que le ha chocado a uno como doctor es decir lo que de pronto puede empezar es que cuando uno está en un lugar y de pronto va a empezar en otro espacio empieza a rezar de la misma forma y pues ahí es donde uno debe como aceptar esos cambios que van a venir y el tema de incluir mucho los diferentes contextos yo creo que es muy central así sea que no haya digamos una continua o una asistencia en ese contexto creo que si es muy importante la parte educativa la parte o de hogar de familia la parte social la parte emocional es el hecho de conocer su historia porque siempre se basa solo en un diagnóstico pero no no parten más de ahí entonces creo que lo primordial es eso es poder es saber escuchar y poder escuchar porque siempre uno digamos se puede sesgar ante eso y empieza uno como a llevarse mucho por el tema de la parte de los decretos y las leyes pero no se se basa en que antes que esa persona tenga un diagnóstico es una persona como uno que ha pasado y que ha pasado por muchas cosas y que uno sabe que siempre hay una razón es una causa por la que de verdad la mente a veces pueden pasar las cosas entonces creo yo que es el tema de poder asumir los retos y de aceptarnos como tal porque digamos que esos retos y esas experiencias lo que le vamos a dar a forjarse como humano y como educador especial y creo que no nos alcance a imaginar como cuando estaba en la universidad hasta un momento no puede llegar yo jamás me imagino haber estado trabajando en un internado con personas con mis capas y así con su sociedad y aún así me parece muy gratificante tener la experiencia el día hoy en eso entonces básicamente es uno poder escuchar a la otra persona y poder conocer los contextos donde esa persona ha vivido es donde seguirá habitando Gracias Cateri bueno yo tengo una pregunta ya para cerrar por términos de tiempo y es cómo ha sido esa vinculación laboral en ese camino que han recorrido esa vinculación con las diferentes entidades en las que han estado me refiero a tantos hay estabilidad no hay estabilidad cómo han sido esos procesos de contratación en términos de ocupacionalmente cómo nos ubicamos allí con estas diferentes entidades y las posibilidades que nos brindan allí las entidades para nosotros las garantías pues para nosotros estar pues laburando allí en donde está no sé quién Uy esa es una pregunta difícil muy compleja en el sentido de que es triste es triste ver las garantías las pocas garantías que tenemos como o bueno lo hablo desde mi vinculación yo soy contratista entonces hablamos de que a noviembre se termina el contrato y ahí pare de contar esperemos la nueva administración que llegue si quiere contratar todos salimos a volar porque pues solo hay una persona de planta en nuestra categoría uno Sandra Carvajal de resto todos somos contratistas entonces es como también uno está en esa búsqueda de garantías desde su rol desde su profesión y decir hombre a mí me hago esa claridad de cuántos hogares especiales hay en la dirección de inclusión porque cuando yo llegué yo dije pues aquí encontraré colegas por todo lado ¿sí? cuando no efectivamente pues no fue así yo decía es triste es triste que estas oportunidades pues no se den no estén de pronto esos perfiles que piden o que solicita la secretaría y encontrar pues aún más triste las condiciones en las que en las que se trabaja de los horarios de el contrato que es un contrato pues que no le brinda a usted nada no está usted ahí esperando el día de mañana estamos ahorita en la administración cambia entonces pues estamos ahí como a la espera de y nosotros ¿qué? y los procesos que llevábamos ¿qué pasa con eso? ¿sí? como no tener en cuenta pues esa continuidad de lo que yo les decía no es solo ir a atender una mesa técnica la atendida y la solución y ya sino que paso más allá esas soluciones de volver a encontrar a la familia y decir ay gracias mira me sirvió o no no me sirvió entonces ha sido un poco triste ver las pocas garantías con las que contamos desde desde la Secretaría de Educación y así y así le pasa pues a muchos de los apoyos que están en las instituciones que nosotros contratamos ¿sí? porque también son provisión no ni provisionales son contratistas entonces sus contratos acaban entonces quiere decir diciembre enero y febrero hasta que vuelvan a contratar quiere decir hasta marzo vuelven a recibir dinero son cuatro meses que usted ser y en vacaciones gracias en vacaciones también son ahí son tiempos que uno dice bueno yo en vacaciones puedo hacer otras cosas porque me terminan el contrato si yo debería no sé planear proyectar pensarme con esos profes que están en las instituciones que no han salido también ¿cómo vamos a trabajar ese plan de mejoramiento institucional cómo vamos a trabajar en ese si son cosas que no se hacen porque como quien dice ya se fue el niño ya no nos sirve váyase entonces es muy triste encontrar como esas dinámicas de contratación que se ven en el interior de la secretaría pero bueno ahí estamos esperemos que cambien esas garantías con la nueva administración entonces bueno a mí me ha sucedido algo muy similar y es que bueno digamos que en los trabajos donde ha sido como en fundaciones o en el hogar que les conté al inicio pues ahí tendría hubiese podido continuar pero pues a mí la vida también me invita como pues a moverme entonces bueno en estos otros lugares pues he estado como con esos que son cuestiones también de nuestro sistema laboral ¿sí? entonces los contratos que yo he tenido en un principio eran ¿cómo es que se llama? orden de prestación de servicios donde no hay ningún tipo de sí y ahorita es algo que se llama obra-labor que es muy parecido pero hay prestaciones sociales la cuestión es que estos son como son proyectos ¿sí? o sea lo último en donde estoy son proyectos de la secretaría de educación con entidades y anteriormente estaba como en integración social entonces aunque aunque Viviana el año pasado estuvo hablando de entre pares ¿no? entonces aunque digamos no es un proyecto como que se vaya a acabar si lleva varios años ¿no? sin embargo los contratos se cortan así como le pasaba o como les pasa a muchas muchas personas y es que a veces tengo contratos de ocho meses otras veces me voy de febrero a noviembre pero otras veces he tenido de febrero a marzo y luego el venir me contratan en julio o en agosto y luego se termina en octubre y luego ay noviembre otra vez ay bienvenida ¿sí? entonces digamos que es jugar como con todas esas cosas pero pues la verdad yo he sido una persona muy afortunada porque yo he sentido que que en los lugares a donde he podido llegar pues he podido contar con unas condiciones medianamente dignas ¿sí? digamos que no he sentido como no sé como que el salario si los salarios son súper bajitos yo no lo voy a mentir pero no he sentido como que uy es re bajito o sea como que me toco ay que no hay nada más o sea no yo me he dado la oportunidad de decir no y también de decir como gracias ya siento que este no es mi lugar entonces me voy ¿sí? pues porque me gusta movilizarme y aprender y seguir compartiendo entonces desde este lugar como la situación laboral pues es llena de sorpresas como una de las palabras que inicia al principio entonces ahí vamos ¿no? en el noviembre terminamos contrato y pues vamos a ver que nos depara la vida muchas gracias Juliana sí Sandra la verdad yo también he tenido mucha suerte así siempre he sido como un poco un poco no siempre he sido muy espiritual entonces yo como que casi no me preocupo por eso yo me preocupo por eso que quiero quiero dar quiero hacer y pues las cosas se me van abriendo inclusive aquí después de 10 años todavía no tengo mi realización de hecho voy a pedirte una de dudas entonces no me dio años durante mi revalidación pero lo mismo así he tenido las puertas se han abierto entonces sé que claro tienen que mejorar esa parte legal de reconocimiento de valorización pero siento que esa valorización empieza desde uno mismo también y bueno ahora con la pedagogía que tiene la espiritualidad súper fuerte también Rodolfo Stein me dice ama tu trabajo no tendrás que trabajar entonces es la pedagogía de la policía pero quiero hacer entonces me va a dar y bueno entonces la pregunta para mí es un poco así un poco lejos de la realidad que estaba viviendo en Colombia y que estaba viviendo otra realidad vale vale muchísimas gracias Sandra y Kateri que nos puedes contar ¿verdad? el proveedor también es complejo porque tú no tienes un contrato como tal definido creería yo que más allá digamos de la parte económica es un poco el tema de salud mental y es como uno también entra en controversia como una identidad que se encarga también de la salud mental y más no se maneja la parte psicosocial no pienso un poco en el tema del personal como la frustración y la carga laboral porque son de 10 horas perdón enfermeras trabajan 12 horas y donde uno tiene que hacer es decir los fines de semana a dos y los niños completos más de 10 horas y uno tiene que llegar a la casa y seguir adelantando administrativamente es digamos esa carga que uno logra conllevar hay muchas personas que dicen bueno si la parte económica vale pues no importa pero desde mi caso subjetivo no sería el hecho porque uno también trata de que las alimentarias se pongan también porque muchas veces por el tema de la carga laboral es que la gente es el ministro y se canse y tiene que la gente es una carga la que no es eso es que las garantías que da este país no son aceptables muchas veces entonces creería yo que más allá de la parte que hay que hay en cuanto el tema de cómo de cómo tienen la concepción de que a veces uno no es una persona sino es una ficha que se puede andar moviendo y costeando y que pueda explotar hasta no lo más entonces eso no es que todo como esa cosita vale muchas gracias Katherine bueno ya pues para concluir nuestro espacio ahorita viene un momento también interesante con nuestro artista estudiante de la licenciatura pues bueno a mí me generan digamos que diferentes emociones sentimientos escucharlas pero de manera general podría decir que recogiendo pues todas sus exposiciones sus socializaciones sus compartires como la educación especial te genera retos ¿no? en tanto encuentras diferentes posiciones diferentes contextos diferentes procesos pero lo bonito que es cuando esos retos te dan como esa oportunidad de poder construir de construir y creo que el educador especial con lo que ustedes nos manifiestan tiene ese tinte ¿no? ese tinte de poder acoger la diversidad la diferencia en términos de que bueno si salimos digamos que con un cierto grave profundización en algunos elementos importantes de la licenciatura pero como transforma al ser ¿no? ustedes desde sus sensibilidades de sus emociones nos hablan de bueno el respeto la diferencia el ser humano ¿no? el ser humano y social y el liderazgo con el que ustedes nos mencionan transformar entonces como ese construir es para transformar y tenemos la esperanza y ese constante allí que creo que es un es un tinte propio también de aquí de la universidad como movilizar y transformar y no quedarnos quietos pues con lo que ya está allí creo que ok sí en este proceso digamos ya como para cerrar este elemento un poco más académico pues con nuestras panelistas invitadas pues además de agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado pues a la distancia y presencialmente considero que hay unos tópicos muy ejidos que también nosotros en la licenciatura nos estamos preguntando ¿no? y realmente creo que cuando ustedes enuncian todos estos elementos en términos de los contextos ¿no? que está pasando realmente en aquellas instituciones que está pasando en aquellos escenarios también nos lleva como a pensar cómo esa formación de una u otra manera se empieza a alimentar de esos escenarios donde nosotros estamos ¿no? hay cosas que por supuesto en la universidad muy seguramente no tenemos tanto en la inmediatez pero cuando ya uno se logra posicionar en el escenario uno las logra entender de otra manera o por el contrario el escenario también me las logra presentar para que yo desde la educación especial pues por supuesto las vivencie y las empiece a dinamizar creo que ese es un núcleo que hay que pensar en la licenciatura pero que también desde la formación de ustedes ya como profesionales pues también van a ir cualificando a lo largo del tiempo pues porque todavía tienen mucho más tiempo para continuar digamos apoyando y abordando pues está este hermoso campo y el otro elemento que también creo que Sandra lo exponía cuando se mencionaba el punto de transformación y algunos elementos también que las otras panelistas mencionaban como un rasgo común es realmente como lo individual también me marca como educador especial ¿no? o sea si tenemos un grueso en la licenciatura si la licenciatura ha tenido unas apuestas distintas en distintos momentos en distintos caminos pero claro cada cual también tiene unos propósitos y unas metas puntuales en educación que no necesariamente pues no queremos que sean homogenizantes porque no son así cada cual va a tener unas rutas unos intereses y creo que Juliana también hacía énfasis en eso ¿no? habrá cosas que no nos llamen la atención y continuamos siendo educadores especiales habrá cosas que realmente si nos interesen y queramos como lo manifestaba Sandra quiero meterle la vida al parque a la playa es decir a otras cosas que no necesariamente uno pensaría están como con el marco tan se vean como tan evidentemente educativas y creo que eso también da cuenta de cada cual cómo va construyendo y alimentando también ese rol profesional ¿no? que la universidad pues nos da como algunas herramientas nos deja provocados de algunos procesos como también lo mencionaba Heidi pero cada cual también empieza a trabajar por lo que realmente quiere trabajar ¿no? creo que es como esos elementos a manera de cierre gracias profesora Alexandra muchas gracias queridas invitadas y bueno ahora los dejo con José también desde desde su experiencia ¿no? entonces muy buenas tardes tengan todos los presentes mi nombre sí José Manuel docente en formación ya próximo a culminar todo este proceso de experiencia y conocimiento desde la educación especial nacido en la ciudad de Cartagena criado en parte aquí en Bogotá otra parte en Cartagena pero llego aquí a Bogotá muy pequeño ¿no? aunque uno sigue creciendo en la vida yo digo que uno nunca en la vida termina de crecer uno sigue creciendo y sigue aprendiendo llego aquí a Bogotá me encuentro con muchas cosas dentro de esas cosas traigo en mi desde Cartagena traigo mi conocimiento desde la música desde la música tradicional colombiana y llego y me ubico ahí ese es el espacio que encuentro desde lo laboral me dan la oportunidad de trabajar con habitantes de calle y empiezo a hacer todo ese proceso de enseñanza de enseñar a esas personas con que de otra manera tienen otra necesidad por estar en la por estar en condición de calle por estar en la calle desde ahí empiezo como que toda esa exploración y siento la necesidad de que bueno por aquí va mi camino hacia la música hacia la enseñanza me presento en la universidad nacional dentro de una pedagogía e instrumentación musical bueno allá fueron muchas cosas no se dieron pero siempre digo bueno se perdió un músico en la universidad nacional pero se ganó un licenciado en educación especial y siempre he sido privilegiado porque tengo ese conocimiento desde la música y lo que vengo tejiendo desde la educación especial cada quien desde su manera desde ese discurso de la educación inclusiva desde la inclusión cada quien mira como la presenta como la hace yo la presento desde acá desde la música a mi me hubiera gustado y espero que algún día eso se pueda aquí en la universidad yo tengo un grupo de chicos con discapacidad cognitiva que oscilan entre 11 16 17 18 años ese proceso lo hemos construido ese proceso se llama tamagá chicos con discapacidad cognitiva que tocan estos instrumentos musicales de esa manera yo visibilizo el proceso a través de la música y desde ahí viene siendo mi experiencia con todo este conocimiento musical con a través de la música que me han recordado muchas veces desde un trabajo que venimos presentando y ese es el trabajo ese es el trabajo que hacemos desde los chicos fortalecer habilidades para fortalecer habilidades para una u otra manera se den unas cosas y desde ahí desde la música yo visibilizo yo hago mi proceso de inclusión ya hizo desde ahí entonces desde mi experiencia de un campo laboral ejerzo como apoyo pedagógico en Secretaría de Integración Social en los centros creceres desde ahí bueno desde ahí nace el proceso de tamagá desde ahí tenemos los chicos centros creceres atienden niños con discapacidad bueno y desde ahí hay varias edades y los chicos ahí los tenemos pero desde ahí también se presentan muchas cosas ahí está mi frustración que todo sí ahí está un poco la frustración sabemos y entendemos que no todos los chicos alcanzan el proceso de inclusión educativa toca hacer el acompañamiento toca remitir chicos a instituciones educativas y de pronto es un poco también la pregunta toca remitir chicos a instituciones educativas hacer el acompañamiento de tres meses a seis meses muchas veces pero el sitio pasa que nos los devuelve porque el chico no dio no está dentro de esas capacidades sus habilidades no están para estar allá y nos los devuelve y uno dice pero entonces cuál es el ejercicio cuál es la tarea que estamos haciendo realmente si nosotros si nosotros realmente sabemos que el chico las capacidades no están allá sus capacidades pueden estar acá en otro lado y se encuentra con ese monstruo gigante que es la institución educativa la docente de aula regular se encuentra con unos choques dice que el chico no está alto no los devuelve y así en ese ejercicio pero es la institución es la institucionalidad que me obliga a eso porque resulta lo que pasa es que hay una estadística hay unas metas para cumplir y bueno esas metas para cumplir tienen que darse de otra manera porque si usted no las cumple no se está dando el trabajo está como que esas dos corrientes ahí y entonces es un poco como que mi 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 frustración lo digo así como que entonces qué estamos haciendo cuál es el ejercicio realmente de la inclusión educativa que yo emito a un chico allá me lo devuelven y siempre y constantemente estamos en ese ejercicio entonces desde ahí bueno inicio un poco con lo que hablé yo hago evidencia de mi proceso desde acá de la música cada uno desde su rol como educador especial trata de hacerlo como como mostrar su proceso de inclusión yo lo hago a través de la música entonces ya en lo que culmina de esta parte vamos a presentar una o dos canciones espero que les guste en música tradicional colombiana por acá tengo dos compañeros Eliezer los voy a presentar Eliezer de Ciénaga Margalena Edwin Samir de San Martín de Loba cada uno ha tenido su profesión de la música de diferentes universidades entonces yo por acá voy a dejar Eliezer que nos va a presentar una canción la música de otra manera hace ese acercamiento ya sea desde lo corporal ya sea desde una interacción de habla los únicos que no y eso no sabemos los únicos que no hacen ese ejercicio son los cuerpos que no tienen vida y eso no sabemos no sabemos si después de la muerte uno sigue bailando allá arriba desde lo corporal pero la música tiene eso y yo vuelvo y lo digo he sido bendecido pues soy músico estoy dentro de la formación como educación especial y tengo como que eso de eso de dar ese acercamiento de esa interacción por medio de la música por medio de mis tambores me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chibichagua zapoteando el vendaval que estremecía impasible desafiaba una tormenta un ejército de estrellas le seguía lloreando la de luz y de leyenda se volván se volve a sobrecarga Más agua, y con ellos el temible Pedro albundia, doce sombras que a los remos le arrancaba, un melódico ruir de hermosa cumbia, doce bogas que ahora viejo ya no reman, ya no rube el madera en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena, donde ya se adormitaba la piragua, y era la piragua de Guillermo Cubillo, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillo, y era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Entre las flores, la más hermosa, es la que lleva por nombre rosa, Sobre la lira, rindiendo amores, yo cantaré, Irene, tu folclore. Esta es la canción, la última película, cantando por los peleles, Quisiera reírme, pero no puedo, y esta, y esta, esta es la canción, Esta es la canción, oye mi son, oye mi son, oye mi son, y esta es la canción, Rosa, que linda eres.